Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Banguti y aquí estamos en un nuevo vídeo de Mortal Kombat 1 con Johnny el Jaulas. Sorprende bastante ver lo fácil que es ganar con este hombre, o sea, he jugado 4 partidas y es que he ganado las 4 sin tener ni puta idea de jugar con el personaje, la primera vez que juego con él. Y joder, de verdad. Y eso que utiliza su jinko de cameo, que a lo mejor no es el mejor del mundo. Con la skin de Janklop andá. Que no se le parece nada en la cara, muy ligeramente, pero bueno. Las cosas son así. Vale, ya lo digo. Vale. ¿Otra vez bajo? Es que es exagerado, tío. Es exagerado lo de este hombre. ¡Oh! Mierda. ¡Buenísima! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me aburro. ¡Jejeje! Vale, buena. ¡Buenísima! Vale, buena. ¡Ven acá! ¡Ven acá! No soy capaz de... De sacarle a su jinko. Vale. No pensaba que le fuera... ¡Hola! ¡Qué revolva que hay, eh! ¡Madre mía! ¡Qué revolva! ¡Qué mal va! ¡Ojito! ¡Se viene! ¡Bum! No ha salido la brutality por alguna razón que desconozco. Es que la conexión va a rar una. No sé qué cojones ha pasado ahí. ¿Ves? Ha hecho... Ha hecho como dos veces. ¡Mua! ¡Mua! Ha hecho un rollback ahí muy raro. No sé si me va a pasar. Pero es que va un poquito funny. Vale. Guay. Va raro, pero... Bueno. Jugable. Digamos, ¿no? ¡Ay! No ha sido la mejor partida con Johnny Cage que he tenido, la verdad. Las cosas como son. Pero bueno. Gracias. ¡Ay, mierda! ¡Me he equivocado! Ese no era el combo. ¿Qué ha pasado? O sea, que había quedado quieto, ¿eh? No dejes de bloquear, hijo. ¿Ah? ¿Buena? ¿Se viene? ¡Oh, oh! Le estamos rompiendo la mente. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ven acá! ¡Bam! ¡Bam! ¡Madre mía! He dado un lagazo ahí también. Justo cuando iba a hacer el agarre. Nos hemos quedado los dos como quietos ahí. ¡Uf, uf, uf, uf! Rarito esto, ¿eh? ¡Ah! Lo bloquea algún día, ¿no? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Buena! ¿Vale? Vale, buen, buen breaker ahí. ¿Qué estaba? ¿Qué he dicho? ¿Qué me ha pasado? ¿Vale? ¡Qué escanueces ahí! ¿Cuál era la... esta? Vale. Esta. ¡Madre! Ha tardado ahí un buen rato. Esto sí que está lento. Es la nueva estrella de Hollywood. ¡Bom! ¡Estrellita! ¡Dios! ¡Qué brutal! La cara, tío. Esa cara la va cambiando de fatality en fatality. Porque la he hecho un par de veces. Y cada vez pone una cara como de desagrado. De esta cara. Que es la primera vez que la veo. Y el tío se pira. El tío se ha ido de la partida. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Porque iba un poquito regular. Pero bueno. Johnny Cage suele tener esa... Suele causar esas sensaciones en las personas. Así que nada. Vamos al siguiente. Vale, seguimos. Nos ha tocado alguien que puede que lleve a Asra. No sé. No me he fijado bien en su perfil. Creo que tenía algo de Asra. O sin de él. También vale. La tiene en Prestigio Master tú. Madre mía. No sabemos dónde nos hemos metido. Pero bueno. Vamos a... Aquí estamos para jugar. Si Tania no lo hace bien. Estaré encantado de guardar esas espaldas. Te pones en ridículo habitante de la tierra. Vale. Estamos bien. Estamos bien. El Johnny normalito. ¡Hola! Cabrón. Vale. Tengo una idea con este tío. Empezando por esa. Buena. Ok. Vale. ¡Pum! Vale. Qué buen combazo. Vale. Vale. Esa es la primera vez que lo ves. Eso no. Vale. Ven acá. Tengo que sacar a su Jinko ya. Es que quiero a ver si... Si me carga el... Vale. ¡Vale! ¿Dónde vas? Machote, ¿dónde vas? Con el reversal todas las veces. Dios, chaval. Vaya rango. ¿Dónde vas? Vale. Joder. Siempre termina con esa mierda. Por fin se lo he pillado una vez. ¿Vale? Así tengo yo un proyectil. ¿Qué haces? ¿Vale? ¡Bof! ¡Cositas! ¡Queréis jaulas! ¡En acción! ¡Cositas! ¡Vámonos! ¡Mua! Johnny jaulas en acción. ¡Madre mía! Se ha dado bastante bien este combate, ¿eh? ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Es main con Sindel y se va. Hacemos que alguien se vaya. Y yo llevo literalmente dos partidas. Como quien dice. Como en Johnny Cage. Retratado. Bueno, gente. Seguimos. Estoy grabando esto un rato después de la última partida. Porque me había salido una urgencia muy grande. De pasarme a la campaña del juego ya. Va a tenerla hecha. Ya no me quedaba mucho. Me quedaban tres capítulos. Que los he hecho en una sentada. En hora y pico. Algo así. Y la verdad. Tengo que decir que me ha gustado mucho. Me ha gustado más la de Mortal Kombat 11. Eso sí que lo tengo que decir. Pero la de este juego no se queda atrás. Y yo ya os dije que en el vídeo de primeras impresiones. Que si llegaba más o menos al nivel. Me encantaría. Y el nivel es bastante bueno. Ya podré hacer el vídeo de opinión final del juego. Así que lo tendréis pronto. Así que. Spoiler. Spoiler. Silencio, por favor. Vale. Tenemos combos. Madre mía. Cómo es común que os está cayendo este hombre. Voy al castigo de mierda. Va, 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 va. ¡Eh! Se fue. A tomar viento. Ya no te quedaba vida. Baraka. Topo 1. Indiscutible. Si me preguntáis. No quería hacer eso. Pero me vale. Joder. Crack. Va. Va. Rollback. Uf. Es que va muy mal. No. Ven acá. Pam. 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 Vale. No sé para qué rompes. Pero me vale. Vale. Ok. ¿Puedo tirar reversal? ¡Oh! ¡Mama! Madre mía. Partida rara, eh. Última. No sé qué pasa hoy. Que las partidas están yendo raritas, eh. Pero bueno. Se puede. Se puede llevar. La verdad. Vale. Baraka. Masher. Nos toca. Así que si vemos que no cambia el estilo de juego. Pues podemos sacar otro combatillo. Guay. Si no, pues. Ahora veremos a ver cómo reacciona. Vale. No lo va a cambiar, ¿verdad? No. No. No lo va a cambiar. Vale. ¿Qué cojones? ¿Me ha hecho un taunte en la cara o era cosa mía? ¿En serio? ¿Pero si ha sonado hit? ¿Me ha hecho un breaker ahí? ¿Vale? ¿Ven acá? No me lo podría creer. ¡Ven acá! ¡Vale! Masea tu casa. Masear. Masear y masear. Vaya, me dio. ¿Lo convertirá? ¿Ahora si sacas a Irax? No, no tenía. Guau, ahora me he cubierto mal. Rojo. Podría haber sacado mucho más daño, pero por hacer autopilot no lo ha hecho. Lo sabía. Vale. Vamos a cargar. Ok. ¿Se va a proteger? ¿O me va a matar? Casi. ¡Uy! Dios, no vi eso. Va muy mal, ¿eh? No sé si os dais cuenta de los lagazos que está metiendo y del roll va aquí en toda esta mierda. Pero va re bulinchi. Uf. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, ok. ¿Por qué? No entiendo nada. Vale. Eh, pero si he tirado el fatal blow, ¿qué dices? ¡Toca! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡A morir! ¡Toca! ¡Toca! ¡Random! ¡Que eres un random! ¡Muere! Ni Baraka te va a salvar. ¡Error macro! ¡Error macro! ¡Bam! ¿Cómo era la fatality de este hombre? Que la vamos a ver. ¡Kill Bill! ¡Volumen! ¡Tres! En verdad creo que era la dos. ¡Bam! Los cinco puntos para romper un corazón. Pues nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Darle a like a favorito de todo ese tema. Suscribiros si no lo estáis. Y si queréis ver algún personaje en particular, ya sabéis que lo podéis poner aquí abajo en los comentarios. Y jugaremos con él en los próximos vídeos. Así que nada, adiós.